¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien y me alegro mucho que se hayan decidido a ver este vídeo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los caballeros en general, pero en particular del caballero de copas y del caballero de oro. Los caballeros son personajes de la corte. Ya sabemos que los personajes de la corte son la sota, los caballos o caballeros, las reinas y los reyes. Entonces, las sotas suelen representar a niños o adolescentes. Los caballeros suelen representar normalmente hombres de mediana hasta los 35 años o así aproximadamente. Y después las reinas y los reyes ya son personajes adultos y con más peso. Normalmente los caballeros son una energía inmadura. ¿En qué sentido inmadura? En el sentido de que, como ya digo, no tienen la frescura, la inocencia de una sota que es como un niño o un adolescente que está empezando a entrar en el mundo. Ni tampoco tienen la seguridad y el aplomo que pueden tener una reina o un rey. Digamos que, como oí una vez en alguna parte, los caballeros son como alumnos en práctica. O sea, están poniéndose a prueba en todas las situaciones. Entonces, digamos que suena así eso. La definición es muy descriptiva. Alumnos en práctica. Si miramos, por ejemplo, en principio, el caballero de copas, observamos que tiene una copa en la mano. Las copas tienen que ver con las emociones, con la intuición. Y es una energía, las copas son una energía femenina, energía de agua, en manos de un caballero. El hecho de que salga un caballero no tiene por qué significar que se refiere en concreto a un hombre. Muchas veces sí, pero también puede significar la energía que en ese momento tiene el consultante. ¿Cuál es esa energía? El caballero de copas es alguien amoroso. Alguien que nos entrega su copa de amor. Alguien que está muy interesado en el amor. Alguien detallista. Suele ser alguien que le gusta vestir bien, que es muy apuesto, muy guapa, muy guapo. Que le gusta siempre destacar por su aspecto físico. Que se cuida mucho. Que tiene interés en demostrarnos cuánto nos quiere, cuánto nos aprecia. Y siempre está ahí ofreciendo esa copa de amor. ¿Problemos que se le podrían presentar a este caballero de copas? Pues en principio el caballero de copas está más interesado en demostrar lo detallista que es, lo pendiente que está de nosotros, lo que nos quiere. Que en cierto momento puede exagerar y ser como bastante agobiante. Suelen ser personas a lo mejor que exageran en sus cuidados, en sus detalles, hasta el punto que pueden agobiar a la persona a la que intentan agasajar. Por otra parte, el caballero de copas también es, sobre todo en las relaciones, cuando aparece esta carta, suele ser alguien que inicialmente al principio de la relación le pone mucha intensidad y mucho esfuerzo. Pero después es como que se desinfla cuando la relación va a amar. Entonces quizás una de las partes más débiles de este caballero de copas es el compromiso. En principio, si se pregunta por algún tipo de situación, digamos que podría significar que la situación va a salir bien y que va a estar muy bien aspectada, como se suele decir, pero que va a ser algo lento. Porque como se puede ver, el caballero de copas o el caballero de copas no va corriendo, no va al galope como van otros caballeros. Va despacio, va al paso, va caminando despacio, o sea, no tiene un ritmo acelerado en ningún aspecto, entre otras cosas, por su afán de ser detallista. Por lo tanto, rara vez se verá a un caballero de copas o a alguien que representa a un caballero de copas apurándose. Va tranquilo, normalmente. Y aquí tenemos al caballero de oro. En cuanto a caballero, pues lo mismo que el de copas, una energía inmadura, que puede significar alguien joven entre los 15, 30 años, 35 como mucho. Entonces es alguien joven con poca experiencia. A diferencia del caballero de copas, este caballero tiene mucho aplomo. ¿En qué sentido? De este caballero se puede esperar siempre que hará, entre comillas, lo correcto. O sea, es una persona que siempre va a estar, siempre va a apoyar, se va a responsabilizar de lo que le venga. Y también va a intentar complacer al otro y estar siempre presente. De hecho, digamos que una de las palabras que definen a este caballero es la presencia. Esa esencia siempre está. Está porque se le necesita, está porque sabe que puede ayudar y siempre está ahí. Tiene otras características. Por ejemplo, si se observa, tiene un oro en las manos, pero no mira al oro. Mira al fondo, como al futuro. ¿Eso qué significa? Que el caballero siempre está trabajando por sus metas. Quizás uno de los conflictos que podría tener este caballero es que trabaja excesivamente. Le da muchísima, muchísima importancia al trabajo. De hecho, le da tanta importancia que puede hacer que otras facetas de su vida las deje abandonadas. Entonces, en ese sentido, siempre está mirando el futuro, siempre se está poniendo meta. Pero no termina de disfrutar el momento presente. Entonces, a este caballero le faltan las ganas de divertirse. No es que no las tenga, sino que su necesidad de responsabilizarse es tan fuerte que digamos que el divertirse queda en un segundo plano. También es una energía muy lenta, incluso aún más que el caballero de copa. Porque, obsérvese que está, digamos, con las cuatro patas, aunque no se ven las cuatro patas, pero se intuye que las cuatro patas están en tierra. Por lo tanto, además es elemento tierra porque es oro. Por lo tanto, las patas en tierra, los pies en tierra, es alguien muy apegado a lo material, a conseguir, a medir su tiempo. Siempre unido a todo lo que significa el elemento tierra. Espero que les hayan gustado estos dos caballeros, que son espectaculares los dos. Es una energía hermosa y cada uno en su papel o en su forma, pues cumplen una función dentro de nosotros y en cualquier persona que aparezca en nuestra vida. Gracias por ver el vídeo. Vuelvo a disculparme por la inexperiencia y espero poder ir haciéndolo cada vez mejor. Muchas gracias y que tengan un buen día.